No sé si te soñé, o si te inventé, no creo en utopía. Si solo crees lo que ves, ¿cómo puedes comprender si el amor es invisible? Me gusta como cuentas las cosas. Yo quiero cuidarla, encargarme de que no le falte nada. Mi mamá. ¿Cómo que tu mamá? ¿Tienes mamá? Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá.